Muchas gracias, muy buenos días. Voy a presentar para los que no me conocen, me llamo Israel Reyes y trabajo con Samuel Castro, de la empresa Red Inter. Nosotros nos dedicamos a hacerle instalación, implementación y después soporte técnico de lo que son los diferentes sistemas de wireless que proveemos. Bueno, me voy a desviar yo un poquito de todo lo que ha sido o todas las presentaciones que es tecnología y wireless. Yo tengo muy poco tiempo trabajando con Red Inter. Y yo lo que más o menos vengo manejando, yo lo que vengo manejando son todos los sistemas de ISO 27000. ¿Han escuchado hablar de ISO 27000? Hace algunas presentaciones escuchaba que no conocen algunas regulaciones o no conocen algunos puntos en donde te pidan que se escriban ciertos procedimientos, por ejemplo, controles de acceso, controles de ruteo. ISO 27000 es un caso muy singular, en donde te dictan inclusive las mejores prácticas para poder hacer, implementar lo que es seguridad. ISO 27000 no nada más menciona la seguridad con la parte de redes, también menciona seguridad en todo lo que es la administración de tecnologías de la información. En este caso voy a mencionar algunos temas que son principales o son los más importantes con respecto al cumplimiento de ISO 27000. Bueno, ISO 27000 se conforma de estos puntos. Política de seguridad es muy importante, por ejemplo, que las empresas tengan una política de seguridad. La mayoría de las empresas no tienen políticas de seguridad. Entonces, crear una política de seguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque esas políticas siempre son aceptadas por la dirección o por la presidencia de alguna empresa. De esa manera, ISO 27000 va a tener el empuje necesario para toda la empresa. Si no existe, por ejemplo, un apoyo por parte de los directores de las empresas, un sistema como ISO 27000 no va a funcionar si no se tiene el apoyo. La organización de seguridad de la información, aquí se debe de implementar lo que es un organigrama en donde se debe de tener un responsable del sistema de gestión. Seguridad en los recursos humanos es muy importante siempre. Nosotros nos preocupamos siempre por tener sistemas seguros. Pero, ¿cuál es nuestro labor más débil? El humano. El humano. Siempre por el humano es lo que estamos perdiendo. Pero, así tengamos implementaciones de miles de dólares, de millones de dólares, el humano si no está capacitado para lo que va a hacer y que sepa qué es lo que no debe de hacer, pues, nos va a echar a perder nuestra implementación. Gestión de activos. ¿Cuántas veces ustedes han implementado algo y de repente no tienen un sistema, un control de inventario? No, siempre tienen un control de inventario. Es complicado, siempre a nosotros nos gusta configurar, echar a andar y que funcione, ¿no? Pero, esta parte de control de inventario se hizo un poquito talachuda, pero hay que llevarlo. Porque de esta manera podemos saber qué está conectado, en qué lugar, en quién lo conectó. Controles de acceso. Aquí ya se empieza a poner más interesante, porque ya comenzamos a implementar lo que son controles de acceso. No nada más pueden ser físicos, también pueden ser controles de acceso a los equipos de cómputo. ¿Cuántas personas en sus empresas dejan sus equipos desconectados o abiertos cuando van por un café? Todos, todos lo hacemos, ¿no? Cuando vamos por un café o cuando vamos al baño. Eso es muy importante, que la gente tenga un sistema de control de acceso que, si te vas a mover de tu lugar, a los cinco minutos o al tiempo que ustedes determinen, se tengan que bloquear equipos. O, por ejemplo, el acceso a la red. ¿Sí? El acceso a la red es muy importante tenerlo controlado para saber quién se conecta, en qué momento, hacia dónde se conectó, qué fue lo que hizo y cuánto tiempo lo estuvo haciendo. Criptografía. Esta parte nos habla, por ejemplo, de la criptografía que debemos de utilizar, por ejemplo, en páginas de web, el HTTPS. El correo electrónico también debería tener lo que es criptografía, para que no dupliquen o se roben el correo electrónico que no vaya dirigido a ciertas personas. Seguridad física y ambiental. Esta parte nos refiere, inclusive, lo que es, mucho tiene que ver con lo que es protección civil. Poder identificar lo que son las salidas de emergencia, tener controles de extinción de incendios y que funcionen. Estos sistemas, regularmente, nunca les hacemos caso y nada más cuando tenemos el fuego encima es cuando decimos, ¿dónde está el extintor? Entonces, los extintores deben de tener, inclusive, mantenimiento, cada año deben de estar checando el mantenimiento o renovando. Seguridad de las operaciones, aquí en esta parte es muy abierta. Seguridad de las operaciones se refiere, inclusive, para poder implementar controles con respecto a aplicaciones, por ejemplo. Controles de seguridad en las aplicaciones. Controles de seguridad, no nada más en las aplicaciones, también en la parte de la red, en la parte de enlaces. Entonces, transferencia de información. Aquí, por ejemplo, debemos de definir qué tipo de enlaces se deben de implementar en la empresa. Muchas veces, lo único que hacemos es abrir una VPN y que todo el mundo se conecte por qué es. Entonces, no, aquí debemos de crear políticas en las que se diga, a ver, voy a crear una VPN. Esta VPN va a tener cierta criptografía, va a estar funcionando cierto tiempo y solamente para ciertas personas. Entonces, todos estos son documentos que se deben de crear. Adquisición de sistemas de desarrollo y mantenimiento. Aquí, lo que nos interesa en esta parte es ver que, por ejemplo, cuando se hace una adquisición, no nada más se haga la adquisición ya seleccionando al amigo del proveedor o al amigo de mantenimiento, de desarrollo. Se tiene que hacer una evaluación de proveedores para ver qué es lo que más le conviene a la empresa. Relación, gestión de incidentes de seguridad. ¿Perdón? No. Bueno, gestión de incidentes de seguridad. Esa parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque regularmente cuando hay un incidente de seguridad, lo único que hacemos es apagar el bomberazo. Incluso no tenemos un plan de continuidad. Recuerdo que, por ejemplo, cuando lamentablemente pasó lo de las Torres Gemelas, dentro de las Torres Gemelas había un banco británico. Ese banco británico, cuando se cayeron las Torres Gemelas, a la media hora de que se cayeron las Torres Gemelas, ya estaba funcionando de manera normal en Inglaterra el banco, con todas las transacciones que se tenían en Estados Unidos. Eso es tener un sistema de gestión de continuidad muy, muy exacto y muy rápido. Y cumplimiento de requerimientos legales. Entonces, regularmente para cada país esto aplica de manera diferente. Por ejemplo, en México existe la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y esta Comisión Nacional Bancaria de Valores lo que te pide es que todas las instituciones bancarias, y junto con todos los proveedores, deben estar alineados con lo que es ISO 27000. Y, bueno, voy a enfocar un poquito más en lo que son los controles aplicables de ISO 27000 para la parte de telecomunicaciones. Nos pide que siempre debemos de tener, bueno, todo esto se basa en documentos. Tal vez es un poquito engorroso, pero hay que tener todo este tipo de documentos. Por ejemplo, controles de seguridad. Hay que establecer controles de seguridad para todo lo que son telecomunicaciones. ¿Qué tipo de switches voy a comprar? ¿Qué tipo de seguridad voy a poner en cada uno de los puertos? Si va a ser por Mac, va a ser por IP, la segmentación. La seguridad de cableado. Puede ser también, inclusive aquí podemos mencionar lo que es la parte de wireless. Seguridad en el wireless. Gestión de la capacidad. Aquí es muy importante porque tenemos que estar monitoreando si los equipos que estamos vendiendo están teniendo la capacidad suficiente para tener el servicio por el que fue contratado. Control contra código malicioso. Aquí en esta parte podemos poner un control, por ejemplo, en este momento se nos ocurre que ClearPass nos ayude a verificar lo que es que todos los equipos de cómputo tengan instalado antivirus en la computadora y que esté actualizado. Si no tuviera el antivirus, si no estuviera actualizado, lo quita de la red o lo aísla. Esa es la parte, por ejemplo, también con controles de redes. Muchas veces han llegado a algún lugar donde la red no está ni siquiera segmentada. Es una red plana, todo el mundo puede entrar a cualquier sitio. Eso es muy importante poderlo separar. Saber que, por ejemplo, en el área de producción no puede entrar a recursos humanos, recursos humanos no pueden entrar a producción, o tan solo la gente de desarrollo de sistemas no puede estar entrando al área de producción. Ellos deberían de tener su propia área de pruebas. Mensajería electrónica. En esta parte podemos mencionar cuáles son los mecanismos de mensajería que están establecidos en la empresa. No pueden instalar lo que son WhatsApp en la computadora, o si lo permite, tener la seguridad plena de que no se va a poder crear una fuga de información por esos medios. Auditoría de registros. Es muy importante la auditoría de registros, porque en muchas ocasiones suceden las cosas y no sabemos cómo poder diagnosticar o qué es lo que pasó. Esto nos va a ayudar mucho para la parte de forense. Y pues bueno, existen más controles que nos ayudan a mitigar lo que son incidentes de seguridad. Les invito a que descarguen lo que es la norma ISO 27000, en la que van a poder encontrar no nada más estos controles, van a encontrar muchísimos más. Bueno, este era un ejemplo de que la Comisión Nacional Bacaria de Valores nos pide en México que todos los proveedores estén certificados a ISO 27000. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Todos los proveedores de qué? Todos los proveedores, pero si tú eres este... ¿Proveedor de él? Proveedor, no. ¿O financiero? Sí, esta Comisión Nacional Bacaria de Valores regula todas las instituciones bancarias. Entonces ellos lo que le piden es que los bancos y sus proveedores estén alineados a ciertas normas, entre ellas ISO 27000. Una pregunta, yo no conozco el detalle de la norma a nivel de las políticas de seguridad y las recomendaciones que dan, pero ¿cuál es el tema relacionado con el tema de las políticas de seguridad? La pregunta va relacionada a esa... ¿toda solución que se instale en un cliente deberá tener unas pruebas de ética hacking y que los hallazgos se corrijan y que posteriormente cada seis meses o cada año vuelvan y se practican las pruebas? ¿Hay un control respecto a eso o cómo funciona esa parte? Sí, bueno, este sistema lo que funciona de la siguiente manera. ¿Han escuchado hablar del sistema DEMI? El sistema DEMI es plan, do, check, hack. Planeas, haces, checas y lo corriges. Ese es un ciclo que se tiene que estar cumpliendo. Entonces tú creas políticas, creas una política de que todos los switches que instalaste o todos los access points que instalaste tienen controles de seguridad para ver quién se conectó. Entonces esa política te va generando datos y tú tienes que irla checando para qué? Para corregirla, para... Bueno, la planeas, la implementas, la checas y la corriges y es que hay algún problema. Para eso sirve el ISO 27000, es todo un ciclo que se va mejorando. Ah, si ahorita que mencionas la CNBB, específico de México, ¿no? Sí, exacto. Ustedes tienen clientes bancarios. Acordes, ¿no? O sea, vas a un banco, no borran los lentes, a veces te dicen un celular, ¿no? Yo creo que muchos signaban eso. No, sin embargo, sí he visto, vaya, algunos meses atrás, unos años, algunos bancos están con algo de, pues, de vuelta para clientes, ¿no? Digo, no sé si eso está peleado, o sea, si es políticas específicas de banco o es algo de CNBB, ¿tú sabes? No, mira, esto funciona de cierta manera. Cuando tú quieres implementar lo que es seguridad, debes de implementar, debes de hacer un análisis de riesgo. De selecciones, ¿cuál es tu alcance de lo que quieres cubrir con ISO 27000? Y con base a eso, tú haces un análisis de riesgo donde identificas todos los activos que existen en tu alcance. Y si en el alcance, cuando los bancos decidieron otorgar wireless a los usuarios, a sus usuarios, ellos debieron haber identificado todos los riesgos que debieron haber tenido y justificarlos de qué manera los van a mitigar. Si llega la Comisión Macario de Valores, les va a pedir eso. ¿Cómo mitigaste que se van a conectar a tu red y que no van a hacer algo malo de ser esa red? Bueno, pues es una red paralela. Sí, exacto. Debe ser una red separada, seguramente. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ya nada más por último. No nada más existe ISO 27000, también existe ITIL y COMIT, que son, todas estas tienen políticas que aplican a seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias.